Leonardo, Leonardo, ¿me estás escuchando? Yo, yo te lo voy a explicar todo. Yo te voy a dar todas las razones y motivos de este viaje. Pero en este momento no puedo seguir hablando. Tengo que jolgarte y llamo un rato. No, no, Leonardo. Yo no quiero que me llames luego. Yo quiero que regreses ya. Yo te lo voy a contar todo. No te preocupes. Pronto, en cuanto regrese. ¿Con quién hablabas? ¿Llamaste a nuestra casa? No, no. Estaba hablando un asunto de negocios con la oficina. Estaba hablando con mi secretaria. Gloria. Gloria, tu secretaria. Leonardo siempre tan diligente, ¿verdad? No, no. No era Gloria. Gloria ya no trabaja para mí, Rebeca. Es más, ni siquiera está en la empresa. Pero, pero ¿cómo? Qué extraño. ¿Desde cuándo? Eso es algo de lo que quería hablarte. Rebeca, han pasado cinco años. Sí. Y en todo este tiempo han cambiado muchas cosas. Entonces, más razón para partir enseguida. ¿Cuándo nos vamos? Yo no quiero seguir aquí, en este lugar. Yo quiero recuperar a mis hijos. Yo quiero volver a estar contigo, por favor. Nunca más te acerques a mi hija, te lo advierto. Vete de aquí. No entiendo por qué te pones así, furiosa. Sí, María Lucía y yo somos buenos amigos desde hace mucho tiempo. Y simplemente estábamos conversando, ¿verdad? No, tú no tienes nada que hablar con ella. Ni hoy, ni mañana, ni nunca. Así que vete. María Lucía, por favor. Mi amor, ve a agarrar la camionetica en la otra parada y te vas a la universidad. No, mamá, yo no te pienso dejar sola con este. Y no, mi amor, vete tranquila que yo voy a hablar con este señor y le voy a dar los puntos claros. Anda. ¿Qué es lo que te pasa a ti? Te lo estoy advirtiendo. No te quiero ver cerca de mi hija. Recuerda que ya no soy la misma muchachita que ella que tú conociste. Me encantan las madres que defienden así a sus hijas contra lo que sea. Bueno, ya veo que lo sabes, que María Lucía es mi hija. ¿Y qué? Ya no puedes hacer nada. Porque María Lucía sabe perfectamente las razones por las cuales le ocultamos toda la verdad. Y lo entendió perfectamente. ¿Sí? Cuéntame. Ya le dijiste toda la verdad. Ya le dijiste a María Lucía quién es su verdadero padre. Buenos días, licenciado. ¿Se puede saber por qué no subiste antes? Necesitaba adelantar un informe extremadamente urgente que me solicitó la gente de almacén y tú no estabas. Disculpe, licenciado, pero esta no es mi hora de ingreso. De hecho, estoy llegando cinco minutos antes. ¿Ah, sí? Pero según el informe de seguridad, tú tienes... más de una hora que entraste al edificio de la empresa. ¿Informes de seguridad? O sea, usted a mí me está espiando. Al contrario, te estoy ayudando. Quiero protegerte de que no cometas errores que te puedan perjudicar. Ya, protegerme. Ya, de qué errores yo me tengo que cuidar para no perjudicarme, no entiendo. Tú sabes muy bien que las relaciones entre el personal dentro de las instalaciones de la empresa está muy mal visto. Pues le recuerdo, licenciado, que ese código ya no existe porque el presidente de esta empresa se casó con su asistente personal, que es una excelente empleada. Ah, por cierto, por cierto. Deje de estarme cuidando porque yo me puedo cuidar muy bien. Y para que evite esos chismes de pasillo, ubíquese en su puesto. Y termine de me decir qué es lo que necesita, porque no quiero más problemas con usted. Pedazo imbécil, Ale. Seguramente le estás reclamando porque no sé qué va a dormir anoche en la piazo oficina esa. Pero mire, ni se le ocurra meterse con mi maribel, ¿oyó? Porque si no, se la va a ver conmigo. Buenos días, Tony. Buenos días. Disculpa la demora, es que mi tío me retuvo en su oficina. ¿Qué? Qué sé yo, para lo armé de tonterías. Sí. Yo te vi por ahí por el monitor. ¿Y te pasa algo, hermano? ¿Algún capítulo nuevo del reality show de la empresa? Bueno, que simplemente el licenciado final está haciendo la vida imposible a Maribel y eso de verdad me pone de mal humor. Y de verdad tampoco me parece justo. Tienes razón, no es justo. Es acoso laboral y es un delito. Y ella si quiere lo puede denunciar. No, pero bueno. Si ella no lo denuncia, no importa. Pero yo sí lo voy a poner rápido en su lugar para que aprenda a respetar a las damas. Tranquilo, hermano. Y si no puedes con él, cuentas conmigo. A mí también me cae mal ese licenciado. No te preocupes, que yo con este puedo solo. ¿Por qué no te cansas de hacerme daño? No te quiero ver cerca de mi familia. Es que de pronto me entró una duda. Sí, y quiero saber si esa familia que tú dices es mi familia. Yo no entiendo tu pregunta absurda. Dime la verdad. María Lucía es mí. Pero tú estás loco. Si de aquella noche hubiese quedado embarazada, hubiese sido horrible. María Lucía es hija de Miguel Ferrandis, entiéndelo. No sé, no sé. Es que hay algo que no me cuadra. ¿Por qué no lo dijiste en el juicio? ¿Eso te hubiese ayudado? Tenía mis razones. Por las mismas que permití que todo el mundo pensara que era hija de mi mamá. Ajá, y esas razones son... Porque la quería lejos de la familia Ferrandis. Y a ti también te quiero lejos. No sé, no sé. Es que nada tiene lógica. Tú quieres a los Ferrandis lejos de ti. Sin embargo, trabajas en las empresas de ellos. Y le niegas la herencia a María Lucía que le corresponde por ser hija del difunto Miguel Ferrandis. A mí no me importa lo que tú creas. Aléjate de mío, si no te voy a asesinar y no me importa ir a la cárcel. Bueno, sería la primera vez. Sí, pero esta vez iría feliz. Porque habré salvado al mundo de un demonio como tú. ¡Suscríbete al canal! O sea que no pudiste convencer a Leo de que deje ese romance que tiene con la muchachita. Bueno, mamá, tú sabes cómo son los jóvenes de Tercos. Y como yo no tengo un argumento suficiente para convencerlo de que se aleje de esa muchacha, no pude. ¿Qué parece lo que estamos haciendo? Una imposición, un capricho de nuestra parte. Bueno, pero esto es un poco absurdo que le pidas que se aleje de la hija de la asesina de Miguel. La verdad es que a los ojos de él lo es. Recuerda que Irene es la esposa de Leonardo. ¿Cómo lo voy a olvidar si tú ahora tienes trabajando como asistente a la asesina? Ese es el ejemplo que ustedes le están dando a él. Ay, Dios. Ahora resulta que la familia Ferrandi se está relacionando con esa familia. Mamá, ya, ya. Por favor, yo también estoy sumamente preocupado. Con todo esto no caigamos en el mismo punto. Lo importante es que es ahora. Lo importante es solucionar el problema. Pero no es nada fácil hacerlo sin explicarle las cosas a Leo. Sí, es verdad. Eso sería terrible para él. Y bueno, y para Leonardo también. Bien, ¿y qué vas a hacer? Tú eres un hombre inteligente, hijo. Piénsalo. ¿Qué vas a hacer? Ya lo pensé, mamá. Yo creo que lo mejor será conversar con María Lucía. Con ella tal vez pueda razonar mejor las cosas. ¿Qué? ¿Pero cómo le vas a decir a ella? Ah, no. Ella se va a sentir con todo el derecho de reclamar la herencia de Miguel. Ay, mamá, por favor, ¿qué te lo hicieron? Mamá, Irene es la esposa del presidente de estas empresas. ¿Tú crees que si esa familia estuviera detrás de nuestro dinero ya no lo habrían hecho? ¿No fuera suficiente con eso? Sí, pero yo no confío en esa familia ni en nadie. Mamá, confía en mí. Voy a conversar con ella. Julio estudió con ella en la universidad. Le pedí que la trajera a las empresas para poder conversar. Yo creo que de esa manera se van a resolver las cosas. Confía en mí. Y este es el piso de la presidencia. Desde aquí se maneja todo el complejo. Tenemos siete lugares de fabricación de medicamentos, medicinas y cosméticos. Además, nuestra red cubre todo el país. Y muy pronto vamos a estar exportando al extranjero. Sí, lo sé, Julio. Te recuerdo que mi hermana Irene trabaja aquí hace muchísimo tiempo, como asistente personal de tu papá, así que he venido bastante a esta empresa. Es más, una vez vine contigo, ¿no te acuerdas? Claro. ¿A quién se le olvidaría una salida contigo? Fue cuando tenías el trabajo para la universidad, ¿no? Exacto. Bueno, discúlpame que sea tan entusiasta con la empresa. Es que algún día yo voy a ser el que mande. Y voy a tener mi oficina justamente aquí, en este piso. Sí, seguramente muy cerca de la oficina de tu hermano. No, no creo. Porque si Leo sigue como va, sin estudiar ni esforzarse, ni la de vigilante, no va a pasar. Julio, tu hermano se está esforzando. Así que te agradezco que te ahorres ese tipo de comentarios. Es más, mira, mejor vamos a la oficina de tu tío a ver qué es lo que quiere hablar conmigo. Ya me quiero regresar a la universidad. No, 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 pero tranquila. Tranquila, vente. Vamos a subir a la terraza para que veas la vista que hay de Caracas. Estoy seguro de que te va a encantar. Ya va. Virginia Gutiérrez es la mamá de tu María Lucía. Hace mismo como lo oyes. Pero entonces la otra señora, la que se la pasaba protestando y quejándose por todo, no es la mamá de ella. No, la señora Trinidad. Ajá. Bueno, ahora resulta que la señora Trinidad es su abuela. ¿Ah? Estoy un poco complicado. Uy, hermano, de verdad que sí que es bien complicado. Pero, bueno, no sabes qué vas a hacer tú con tu vida, chiquito. Bien, allá de ella. Mira, esa por cierto no es María Lucía. Claro que es María Lucía. Y está como el imbécil del tarado de mi hermano Julio. Pero esta no me la pienso calar. Mira, venga, acá, ¿mande vas tú? No pensarás ir a hacer un escándalo para allá, ¿verdad? Disculpame, Tony, pero esta no te puedo obedecer. Para Lucía cerca de mi hermano Julio no es señal de nada bueno. Felipe, ¿qué haces aquí hasta ahora? No es que no quiero que vengas, claro está, pero tú tienes trabajo, tú no puedes faltar. No, no te preocupes, Felipe. Yo leí con el señor Carlos Ernesto y no tuvo problema en darme un rato. Es que me está pasando algo horrible y yo necesito que tú me ayudes. Ya va, ya va. ¿Qué es eso tan terrible que te tiene así en ese estado de libra? Rodrigo Basáñez le está arruinando a María Lucía y ya sabe que es mi hija y sospecha que es hija de él. Pero nunca va a enterarse de la verdad, Felipe. Yo no quiero a ese hombre cerca de María Lucía. Esa es un ser malvado, es de lo peor que hay en el mundo. Eso está totalmente a sabor. Por favor, Felipe, tú tienes que ayudarme. Yo no quiero a ese hombre cerca de María Lucía. Gracias, Mari. No, 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 gracias, no. Cuéntame, ¿le diste la noticia a tu esposito? Ay, no, necesito que me des la autorización para hacer el baby shower. Ay, Irene, si te soy sincera, no sabes la emoción que tengo por contarle a todo el mundo. Ay, Mari, vas a tener que esperar que primero se lo cuente Leonardo. Ay, ¿no se lo has dicho? ¿Y eso? Bueno, no se lo quiero decir por teléfono. Mejor espero cuando él regrese. Ah, bueno, tendremos que esperar, ¿no? Y más o menos cuando regreso, porque el jet que me pidieron ahora en la tarde lo suspendieron. O sea, que hoy no llegan. Mari, ¿será que la gente del jet puede decirme dónde lo iban a buscar? O sea, quiero decir, con el plan de abuelo se puede saber eso, ¿cierto? No te preocupes que estás hablando conmigo. Si no lo sé yo, yo lo invento. Voy a hablar con Tony. Voy a hablar con Tony para que él nos dé el plan de abuelo completico. Ya, no, 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 no. No, yo le prometí a Leonardo que iba a confiar en él. Y él me prometió que cuando regresara me iba a contar todo. Bueno, Irene, tampoco es que vamos a volar hasta donde está él. Recuerda que la licenciada Altamirano anda con él y ella no tiene buenas intenciones con él. Además, Irene, no estás haciendo nada malo. Tú tienes derecho de saber dónde está tu esposo. Cinco años. Han pasado cinco años sin ti, sin mis hijos. Rebeca, ya hace mucho tiempo que nosotros te dimos por muerta. Nosotros te lloramos muchísimo. Y por favor, no me malinterpretes. A mí me da una profunda felicidad verte aquí, viva, frente a mí. Poderte ver a los ojos. Y por supuesto, saber que estás viva. Pero, ¿sabes qué? No podemos llegar a hacer un golpe con los niños y causarles un impacto, ¿no? Yo necesito prepararlos antes. Es que yo creo que yo tampoco estoy preparada. Deben haber crecido. ¿Cómo son? Leonardo, son buenos muchachos. ¿Cómo son mis hijos? Bueno, yo... Yo he hecho con ellos lo mejor que he podido. Y ¿sabes qué? Los adoro, son... Son una maravilla de hijos. Y también tengo mucho que agradecerle a tu hermana Agustina, que no se ha separado de ellos ni un segundo. Agustina. Mi hermanita Agustina. Qué bueno que... Que no te dejo solo todo este tiempo. Tú solo no hubieras podido. Porque estás solo. Ah, Leonardo. Nadie ha ocupado mi lugar. ¿Verdad? Leonardo. ¿Verdad? ¿Para qué a veces dices que me amas? Y después parece muy importante... Hay alguien más ocupando mi lugar. Rebeca, por favor. Tienes que comprender. Pasaron cinco años. Yo te extrañé mucho. Yo te creí muerta. Disculpen. Perdón por interrumpir. Leonardo. Necesito que vengas. Hay un asunto que tienes que resolver. Alejandra, ahora no puedo. Se trata de un asunto muy importante y la verdad es que yo no puedo resolverlo. ¿Qué pasa? Tiene que ver conmigo. Es algo malo. Díganme. No, 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 no. No, Rebeca, por favor. No es contigo. Son asuntos de negocios que solamente Leonardo tiene que resolver. Está bien. No, no nos vamos a tardar mucho. ¿Sí? Vete, Leonardo. Ya venimos. Sí. Ya... Ya regreso. No me tardo. Rodrigo se obsesionó conmigo y más que atracción o amor era que siempre estaba compitiendo con Miguel. No, ya va. Tampoco me tienes que contar los detalles. No, sí tengo que hacerlo, Felipe. He guardado tanto tiempo con este secreto. Rodrigo siempre envidiaba a Miguel y yo solamente fui su víctima. Un día, después de una fiesta, él abusó de mí. Es un delito, Virginia. Debiste denunciarlo. No pude hacerlo, Felipe. Tenía mucho miedo. Él y su familia tenían mucho poder y nadie me iba a creer. Yo no tenía cara para decírselo a Miguel. Yo era muy jovencita cuando todo esto pasó. Cuando supe que estaba embarazada, mi mamá me llevó a casa de unos familiares al interior del país. Y ahí me quedé hasta que di a luz. Cuando regresamos, ella le hizo a creer a todos que María Lucía era su hija. ¿Tu mamá sabe la verdad sobre Rodrigo? No, no. Ella no sabe nada. Ella cree que María Lucía es hija de Miguel Ferrandi. Y yo lo permití, Felipe, porque esa mentira era menos cruel que la verdad. ¿Y qué hizo Miguel y todos esos meses? ¿No te buscó? Sí. Yo después me enteré que me buscó con desesperación. Pero cuando yo volví, él tenía una novia y hasta se iban a casar. Un día me la encontré y me dijo que me amaba y que volviéramos. Pero yo no pude. ¿Por qué? No. No, Felipe. Yo no tenía cara para contarle la verdad. Yo no podía decirle la verdad de lo que había pasado. Claro. Claro. Y me imagino que, bueno, Miguel se decidió por la otra muchacha, ¿no? Pero lo asesinaron. Sí. Y la señora Jimena. Y todos me acusaron. Me veían como la amante frustrada que no le había perdonado el abandono y por eso lo asesinó. Espero que sea importante lo que tienes que decirme, Alejandra. Y lo es, Leonardo, y tiene que ver con Rebeca y su traslado. Necesitamos documentos, algún papel que demuestre quién es ella. Y necesitamos algún pasaporte, porque si no, no la vamos a poder sacar de aquí. Yo, yo tengo documentos de ella. Sí, yo los guardé en la oficina. Y yo creo que allí hay un pasaporte que aún está vigente. Ah, bueno, pero entonces necesitamos que los traigan. Es que no tengo nadie que lo haga sin llamar la atención. Yo no quiero que ni mis hijos ni Irene se enteren de nada de lo que aquí está pasando. Te entiendo. Bueno, a mí se me ocurre que yo los pueda ir a buscar. Si tú quieres, solicitamos el jet de la empresa y unas dos horas yo puedo estar allí. Los busco discretamente y... Y bueno, y así no involucramos a más nadie. Tú no vas a hacer nada. Yo lo averiguo todo. Bueno, y por una de mis imprudencias... Ups, te lo dije. Además, nadie te tiene por qué juzgar por escuchar a una bocona como yo. Mari, si yo me pusiera a guiar mi vida por todo lo que piensan los demás, ni siquiera me hubiera casado con Leonardo. Se trata de que él me pidió que confiara en él y yo le di mi palabra. Yo te agradezco mucho que me quieras ayudar. Pero, Mari, tengo que confiar en mi esposo. Él me lo pidió. Debo esperar a que él regrese y me explique las cosas. Seguramente me estoy ahogando en un vaso con agua. Cuando me explique todo, pues yo le voy a contar que estoy esperando un bebé y... nos vamos a olvidar de todo esto. Tampoco quiero que te arriesgues por mí. Irene, yo hago por ti lo que sea. No me importa. Leo. Leo, ¿qué pasa? No te metas, Irene, por favor. Entonces no es de trabajo porque con esa actitud... Bueno, que el idiota de mi hermano Julio se sigue metiendo en mi vida y no lo voy a permitir. Ahora está en la terraza con María Lucía y seguramente esté menemando el cerebro en mi contra. Siempre soñé con que cuando fuera el presidente de la empresa iba a construir aquí mi oficina con un ventanal gigante para poder disfrutar de toda la vista. Buenísimo. ¿No crees que ya deberíamos subir a la oficina de tu tío Carlos Ernesto a ver qué es lo que quiere hablar conmigo? No, tranquila. Todavía es temprano. Mi tío me dijo que si iba a tardar, creo que dos horas más. Está resolviendo unos asuntos. Ya va. Y tú me lo dices así tan relajado. Entonces, ¿cuál era el apuro? Bueno, es que... quería compartir un poco contigo. Sí, pues hasta hiciste que perdiera mi clase de estadística, Julio. Disculpa, no fue mi intención. Yo solamente... a ver qué es lo que te pasa a ti, muchacho bobo. Aléjate, María Lucía. Ya, 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 ya. No vayan a pelear. ¿Para acaso tú eres algo de ella para que me prohíbas acercarme? ¿Cuándo vas a terminar de entender que ella no quiere nada contigo, payaso? Ya. Estamos en la empresa de su familia. Por favor, bajen la voz. Y en cuanto a ti, espero que no hayas perdido tu tiempo escuchando las mentiras de este... bésil. Ya, suficiente. Bastante bien que lo estamos pasando hasta que tú te apareces. Ey, Leo, por favor. Julio, ustedes son hermanos. ¿Hasta cuándo van a seguir peleando como perros y gatos? ¿Y esta visita inesperada? ¿Puedo pasar? Pasa. Pero déjame decirte que no tengo ningunas ganas de pelear contigo. Tienes razón en tratarme así porque... de verdad que yo te dije cosas muy ofensivas cuando María Lucía se enteró de todo. Siempre te he dicho que la mentira no sirve para nada. Ay, yo estaba tan agobiada. Tan contrariada que reconozco que te dije cosas terribles. Me ofendiste. Nosotras hemos sido amigas de toda la vida y por eso me dolió. Lo que pasa es que yo soy una vieja terca y maniática. Y le digo cosas muy feas a la gente que quiero. Pero, Suela, tú eres mi mejor amiga. Mejor dicho. Mi única amiga. Mi familia. Yo también te quiero mucho, pero... tú vas a tener un límite. Tienes razón. Yo sé que todo lo que tú me dijiste, todos los consejos, eran por el bien de mi familia, por mi bien. por eso, John. Perdóname. Por favor. Perdóname. Esta llave abre el archivo grande y esta pequeña, la caja de seguridad que está adentro. Allí vas a conseguir los documentos de los que te hablé. Si llegas a tener algún problema, solo puedes llamarme a mí. A pesar de que Irene tenga las llaves también de todo eso, no puedes contar con ella. Ella no puede enterarse de nada. Sí, ya. Tranquilo. Ya entendí. Ireneita no tiene que enterarse de nada. Muy bien. Yo me encargaré de llamarla con algún pretexto para que regrese a la casa temprano y no esté allí para que no te la atropieces y no te vea sacar esos documentos. Ay, Leonardo. Lo único que estás haciendo es postergando todo este asunto porque al final le vas a tener que contar todo. Se va a enterar. Alejandra, primero... primero tengo que consultar algunas cosas. Incluso tengo que hablar con un abogado para saber en qué circunstancia está mi matrimonio actual dado todo esto que está pasando. Leonardo, yo lo sé. Yo sé que tú estás pasando por un momento muy difícil. Pero cualquier abogado te va a decir lo más obvio. Tú nunca enviudaste. Tu esposa sigue siendo Rebeca Villegas. Pero bueno, quédate tranquilo, ¿sí? Quédate tranquilo que yo voy a resolver. No me gusta verte así. Venga en un rato, ¿sí? Yo necesito que tú me ayudes a apartar a mi hija de César, Felipe. Virginia, por favor, entiende. Legalmente es muy poco lo que podemos hacer. Yo para solicitar una caución yo necesito presentar una denuncia, una acusación formal de algún delito que haya cometido ese señor. ¿Y tú no quieres que se mencione lo que nos conté? No, no, Felipe. Mi hija no puede saber cómo fue concebida. Yo no le puedo causar este dolor, Felipe. Por favor, por favor, cálmate. Es que tú no puedes... ¿Cómo se trae a venir a mi oficina cuando sabe que no es una persona grata? Vine porque usted es el abogado de Virginia Gutiérrez. Así es que te llamas, ¿no? Y me parece muy bueno que estés aquí. Porque lo que tengo que decirle a este señor te interesa muchísimo a ti. A mí no me interesa qué es lo que tienes que decir tú. Pues créeme que sí te interesa. Y aprovecho que están los dos para informarles que le solicité a mi abogado que introdujera ante el tribunal correspondiente una solicitud para una prueba de paternidad. ¿Qué? Sí. Quiero corroborar mis sospechas de que María Lucía Gutiérrez es mi hija. Tú no tienes derecho a meterte en mi vida y mucho menos en la de mi hija. Creo que estás equivocada, Virginia. Tengo todo el derecho de saber si María Lucía es mi hija porque... ¡María Lucía no es tu hija! ¡Es nada más mía! ¡Sólo me está mía! ¡Cálmate, Virginia, por favor! ¡Cálmate! No hace falta que te muerguen la vida por este señor. Me imagino que ya se va, ¿no? Sí, sí, claro, por supuesto. Virginia, yo no quiero pelear contigo, de verdad. Yo solo vine a advertirle a tu abogado para que esté al tanto y le diga a María Lucía entre hoy y mañana llega la orden del juez. ¡No, tú no vas a hacer eso! ¡Tú no le vas a causar este dolor a mi hija por encima de mi cadáver, Rodrigo! Bueno, como quieras, pero lo haré. Porque tengo todo el derecho de saber si soy su madre, al igual que ella de estar enterada. Así que... ya lo sabe, están advertidos. Fue un placer verlos. Tengo también que la abogado. No entiendo cómo siendo hermanos de sangre pueden pelear tanto. Y yo no entiendo su empeño en tratar de meterse en mis cosas todo el tiempo. Es que ahora para ti, María Lucía, es una cosa. Bueno, respetan los dos. Sí, ya cálmense, por favor. Yo sé que Julio lo hace a propósito para amonestarme, pero él sabe muy bien que María Lucía me prefiere a mí y no a él. Julio lo obliga a estar con él. Ey, ya va. Leo, a mí Julio no me obligaba a nada. Él simplemente me estaba diciendo que tu tío Carlos Ernesto necesita decirme algo, ya. No, 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 ya va. Tú no vas a hablar nada con mi tío. Te lo prohíbo. Ya va. Ya cuenta de que tú me prohíbes algo. Mi amor, por favor, entiende. A lo mejor tu tío necesita decirme algo importante. No, no, yo sé lo que te va a decir. Te va a decir lo mismo que me dijo a mí. Que me alejara de ti. Que no nos viéramos más. Ay, ¿por qué me diría eso? ¿Acaso tan poca cosa le parezco para ti? Mi amor, sus razones no importan ni las de mi abuela. Y mucho menos lo que te haya hecho este imbécil. María Lucía, mi amor, yo te amo, ¿sí? Y nadie, nadie nos va a separar. Así que, por favor, yo te pido que no escuches a más nadie. No escuches a más nadie, por favor, ¿sí? Toma, 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 tranquila. Tómatelo con calma, Virginia, por favor. Lo primero que tienes que hacer es no seguirle el juego a ese señor. Sí, eso lo vas a sentir a él con poder sobre ti y sobre tu hija. Tienes que tranquilizarte, por favor. Ay, pero yo no veo la manera de detener esta locura, Felipe. No podemos permitir que él se salga con la suya. No le pueden hacer esa prueba a María Lucía. Va a salir positiva. Bien, yo te voy a ayudar, Virginia. Pero tienes que calmarte, por favor. Es que solo con decírselo a María Lucía va a empezar a preguntar y se va a tener que enterarte. Es horrible, ¿verdad? A ver, yo te voy a confesar algo, Virginia. Yo no sé mucho de leyes de paternidad, pero tengo una amiga que me puede ayudar, que me puede asesorar. Es una colega que trabaja en un bufete importantísimo. Maneja casos de sucesiones y herencias. Yo la voy a llamar y la voy a consultar tu persona. Ay, lo que sea, Felipe, lo que sea. Mira, por dinero no te preocupes, yo lo consigo. Yo hago lo que sea para que María Lucía no pase por esta humillación. Aquí en este sobre está la suma acordada y en efectivo. Muchas gracias. Gracias a usted por su excelente trabajo. Yo soy un profesional y nadie notará nada extraño en ese informe. La mayoría de esos exámenes son de una paciente de la que ni siquiera se conocía su identidad. Tenía edad y complexión física similar a Rebecca. Bien. Entonces yo apenas llegué a Caracas, localizo al médico que usted mismo me recomendó. El doctor Ferrer es de mi absoluta confianza. No les va a fallar, tranquila. Eso espero. Porque a mí toda esta situación no me gusta. El señor Cáceres tiene todo bajo control. Tranquila. Bueno, yo ahora sí me tengo que ir al aeropuerto. Ya el jet me debe estar esperando y quiero regresar lo antes posible. Así que muchísimas gracias. Buen viaje. ¿Volviste? ¿Todo bien? ¿Por la oficina todo bien? Sí, sí, sí. Nada más querían hacer una consulta. Pero ya está todo solucionado. Te siento que siempre ha sido así. Sí. Siempre me llaman. Incluso hasta a ti te molestaba eso. Esta mujer, Alejandra, ella es tu nueva secretaria. No, no. Ella es una ejecutiva de la empresa. Es bien agradable. Y la verdad es que es muy bella. Llegué a sentir celos. Pensé que ella era... Rebeca, tengo que decirte la verdad. Se está presentando un problema para el regreso a Venezuela. Y es que tenemos que pasar por emigración para salir de la isla. Y tus documentos yo los tengo allá en la oficina. Por eso mandé a Alejandra que vaya hasta Venezuela y los busque. Pero, mi amor, es más fácil que alguien los traiga. No sé. Tu asistente, tu hermano. Sí, lo sé, pero están en una caja fuerte. Por eso le encomendé a Alejandra que fuera hasta allá y trajera los documentos. Mi amor, pero tu secretaria, Gloria, siempre tuvo llaves de todo. no entiendo cómo esta asistente no tiene las llaves. Siento que es que como que no confías mucho en tu nueva secretaria, ¿no? ¿Para qué voy a dejar de estar contigo? Y abandonar todos los sueños sin ti. ¡Ay, Toni! ¡Uy, me asustaste! ¡Qué susto, Toni! ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué haces tú aquí? ¿Te imaginas que llegue el licenciado final? ¿Qué vas a pensar? ¿Toni? Yo no quiero problemas, por favor. Tranquila, sí, eso no va a pasar. Yo acabo de ver a tu jefe entrar a una reunión en la oficina de control de calidad y tú sabes que esas reuniones duran bastante, ¿no? ¿Verdad que tú sabes todo? ¿Que nos tienes vigilados a todos, pues? A todos no. A ti solamente. Tú eres la que de verdad me importa. Pero bueno, yo estoy aquí por otro asunto, por lo que me pediste que te averiguaras. ¡Toni! Recuerda que Irene me dijo que indagáramos muy bien en eso. Bueno, ya dice que a ella no le importa dónde está su marido, pero yo sé que a ese sí le importa. Mira, Maribel, eso se llama confianza. Bueno, sí, la confianza, pero... Con tanta motolita y cuayma que hay en esta empresa, tú me dirás. Bueno, yo no sé, pero... El caso es que solicitaron el jet privado de la empresa desde la isla. Y al parecer regresa hoy mismo. Ya regresa hoy... Yo no, yo... ¿Regreso hoy mismo? Sí. ¿El señor Leonardo? Sí, al parecer está bastante apurado porque pidió que le fueran a buscar en el helicóptero y que apenas se montara despegara para acá. Ay, Tony. Muchísimas gracias. Teo siempre se sale con la suya porque él sí lo apoya. ¿Cambio a mí? No. A mí nada. No, no digas eso, Julio. Yo estoy aquí contigo. Pero no tenías de otra. Viniste a defenderlo y no me digas que no. ni yo me estoy esforzando para que mi papá, mi tío, mi abuela, todos estén orgullosos de mí. La dejaré en alto el nombre de los Ferrandes. ¿Y qué me gano? Que yo me estoy esforzando para nada. Julio, lo que pasa es que tú eres maduro. Tú eres muy juicioso. Nunca nos das motivos para desconfiar de ti. Tus decisiones siempre son muy acertadas. Pero entonces así Leo nunca va a crecer. Pero qué importa, igual siempre se queda con el premio. ¿Y es que María Lucía para ti es un premio? No. No, yo no lo digo con esa intención. Es que a mí no me gustaría ver a María Lucía como hasta Oriana. rey sola y llorando por los rincones por culpa de Leo. María Lucía es muy sensata. Yo sé que eso no va a pasar. Al contrario, creo que si María Lucía está con Leo le va a ayudar para que él valore las cosas. Para que no sea tan impulsivo. No, Irene. Irene, el Leo siempre va a ser así. Él sabe que él va a heredar la fortuna y entonces no tiene que esforzarse. yo estoy cansado de esforzarme y que nadie me reconozca. Estoy cansado de ser el bueno de la familia. Adelante. Adelante. Ah, María Lucía, pasa, por favor. Pasa, gracias por venir. Bueno, la verdad es que si vine es porque usted pidió hablar conmigo. Sí. Mi subido no Julio vino contigo. No, él... pero vine yo. Era confirmar de que no te metieras en mi relación con María Lucía como te lo había pedido. No, yo, espérate, Leo. Yo a ti no te prometí nada. Precisamente por eso estoy aquí y decidí acompañarla. Así que lo que tengas que decirle se lo vas a tener que decir delante de mí. Nadie está en tu contra. Simplemente que Leo es más impulsivo, más atrevido quizás. Y eso es válido. También es válido que la familia lo proteja y se preocupe por él. También es válido que María Lucía lo elija. Y eso no quiere decir que tú seas más o menos. Simplemente es la decisión de mi hermana. Además, tú eres muy guapo, muy inteligente y muy joven para que te empeñes en una sola muchacha. Estoy segura que hay muchas niñas en la universidad que se mueren por salir contigo. ¿Eso quiere decir, entonces, que apoyas la decisión de María Lucía de estar con Leo? No, es que no se trata de si yo lo apoyo o no. Es la decisión de ella. Es tu papá. Claro, siempre hay algo más importante que atender. Pero ya entendí. Otra vez, todos de parte de Leo. No, no es así. Julio. ¿Aló? Mi vida, no sabes el placer que me ha escucharte, lo mucho que te extraño. A mí también. Te extraño mucho, mi amor. Por favor, ven a la casa para podértelo demostrar. No sabes lo que a mí me encantaría, pero aquí las cosas se complicaron. Solo yo puedo resolverlas. Eso es lo que no entiendo. Si es un asunto de la empresa, ¿por qué no lo puedes atender por teléfono? ¿Qué puede ser tan urgente? Mi vida, ya me entenderás. Por el momento, solo te puedo pedir que confíes en mí. Bien. No es tan sencillo de resolver esto que aquí está pasando. Necesito quédate un día más. Ay, no, mi amor, por favor. No, una noche más no. La cama se me hace inmensa. Yo no quiero dormir ahí sin ti. Necesito verte por la mañana cuando me despierto. Mi vida, yo siento lo mismo. No sabes cuánto te extraño, pero realmente no puedo hacer nada. Y por favor, no te pongas así. Te estoy diciendo que yo también te necesito, que me gustaría estar allí a tu lado porque me siento más seguro. Entonces yo no entiendo, de verdad. Por favor, explícame. Mi vida, ¿por qué no vas a la casa? Allí puedes entretenerte. No tiene ningún sentido que estés en la empresa si no estoy yo. Y allí también están los niños. Me sentiría yo mucho más seguro si estás con ellos. Ellos deben estarse haciendo cantidad de preguntas. No te imaginas. Todos están muy nerviosos. Este viaje tuyo así tan imprevisto nos alteró a todos en la casa. Muy bien, yo te prometo que los voy a llamar, pero necesito que tú también me prometas que ya mismo te vas para allá. Yo necesito que estés allá. Me sentiría mucho mejor. Está bien. Voy a recoger mis cosas y me voy para allá. Seguro me voy a sentir mejor con los niños. Pero por favor, mi amor, vuelve lo antes posible. ¿Qué pasa, Leo? Yo no sé por qué desconfías de mí. ¿Tú crees que yo podría hacer algo para hacerte daño? No, pero estás empeñado en separarme igual que mi abuela y yo no lo voy a permitir. Leo, ya, por favor, no te alteres, ¿sí? Señor Carlos Ernesto, si a usted lo que le preocupa es que vamos muy rápido, puede estar tranquilo. Ya nosotros decidimos que vamos a llevar las cosas con calma. Ya, María Lucía. Nosotros decidimos ¿cuándo? Yo lo decidí, Leo. Y te lo juro que pensaba decírtelo hoy. Mira, nosotros no podemos seguir llevando esto así a lo loco. Mira, falta que que tú te establezcas, que comiences a trabajar, conocernos un poco más, no sé, que yo me gradúe, que... ¿Graduarte? Pero para eso faltan como cuatro años, mi amor. Ay, ¿qué pasa? Cuatro años tú y yo vamos a seguir siendo jóvenes. Además, no me digas que no puedes esperar cuatro años y por otro lado me dices que va a ser para toda la vida. ¿Cuatro años? Sí, cuatro años. Mira, ya nos hemos apurado bastante y hasta pasaron cosas que no debieron pasar y tú sabes muy bien. Un momento. ¿Qué estoy escuchando? ¿Qué está pasando entre ustedes? ¿Qué es eso que pasó entre ustedes?